Música Música Yo deseo ganar la copa porque es la primera que estoy acá y puedo compartir con esta gente de tantos kilómetros de casa, así que es lo único que espero, ganarla. Y bueno, nada, y compartir con la gente de todo esto que es hermoso y que nos une tanto y que nos hace tan particular. Pero no tengo ni otra expectativa, ganar la copa y que nos hagamos locos en Buenos Aires. Música Yo soy de Irak, pero Misi es aquí, Maradona es aquí, Argentina, Argentina, Argentina. Música Música